Hola, los saluda Carito. Chuzok es una de las festividades más importantes de Corea. Es como la acción de Gracias Coreano. Se agradece a los antepasados por la cosecha y se celebra por tres días. Cae en fechas diferentes, cuando hay luna llena. Es la ocasión para ir a casa de abuelos o padres. Si han fallecido los van a visitar al cementerio. Hay abundante comida que ofrecen a sus ancestros. Que después comen en familia y se hacen regalos. Como dijimos, es una de las festividades más importantes de Corea. Entonces, ¿cómo lo has celebrado Jimin y Jungkook durante estos años? Año 2013 después de su debut, vemos a los miembros vestir el tradicional unbox. Año 2014. Después de la práctica, vemos a Jimin desearle feliz cumpleaños a Jungkook y decirle que aceptara su amor. Año 2015 no vistieron la tradicional vestimenta coreana. BTS fue a participar al Aro Star Athletic. Acá podemos ver a Jimin y Jungkook participando del evento. Jimin después publica en Twitter una foto junto a Jungkook. Y escribe. Nosotros aparecimos en Isaac, quien lo está viendo. Nuevamente BTS participaría en el especial Isaac Chusok 2016. Donde el evento dejó estas hermosas fotos de Jimin y Jungkook. Así reaccionó Jungkook cuando Jimin ganó el premio de popularidad. En el 2016 también publicarían un video en Twitter deseando feliz Chusok a todos. Año 2017 vistieron las ropas tradicionales e hicieron una sesión de fotos. También grabaron un RAN. En el año 2018, BTS celebró el Chusok en el extranjero durante su gira mundial Love Yourself. Acá podemos ver lo hermosos que se veían Jimin y Jungkook. 2019 sesión de fotos más saludo greetings Chusok. Año 2020 los podemos ver con una hermosa vestimenta tradicional. Acompañados por la luna que cargan en sus manos. Jimin publicó para Chusok. Agradeció al número uno de los Hot 100. Dijo que había estado enfermo. Deseó un feliz Chusok junto a la familia. Después volvió a publicar un video junto a Jungkook escribiendo te amo ahora me siento mejor. No te preocupes por mí estos tweets fueron publicados pasadas las 4 de la madrugada hora coreana. Año 2021 publican el tradicional saludo para Chusok. Se les ve muy felices. 2022 saludo de Chusok con muchos buenos deseos y se les ve muy sonrientes. 2023 Jimin escribe en Beberse un saludo para Chusok. Que disfrutes de un Chusok. Por favor, coma mucha comida deliciosa y aumenta de peso. Acompañado de un emoji de un beso, corazón morado y dos dedos índices juntos. Creo que sabemos qué significa, ¿cierto? Después hace una publicación en Instagram con una foto del cielo y la segunda foto dibujada a una ballena con la forma de una nube, diciendo, obra de arte de Jungkook. Algunas personas dicen que esa foto fue tomada en Connecticut, otras en Busan. Pero realmente da lo mismo, creo que Jimin nos dejó claro el mensaje. Chusok es para pasarlo en familia y de seguro estaba al lado de los que más quiere.